Yo soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos Se abre almorella Por refresca brisa De tierra morena Miro en las espigas Dorados sus trigales Con bolas que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Las citas con arcones De adobe blanqueadas La versión del cerrito Que vive en nuestros maizales Las sus bendiciones Milagros y bondades Juntos de los mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de sus santos México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te bronce tu corazón Te bronce tu corazón No hay como son escarochos Cantados con emoción W M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!